bueno chao catar nos vemos siguiente parada brasil hola que tal bueno después de un viaje de cansador super cansador 16 horas llegué aquí a sopaolo estamos en el aeropuerto de guarulo me hicieron muchas preguntas hace dos años no era así tanto no está más está más controlado que antes pero está bien ahorita voy a mi vuelo de conexión y cuando llegó el avión estaba todo nublado no subía por la ventana así que parece que bueno no parece no hay ovidos no porque está nublado ojalá que me vaya bien el último vuelo y como siempre otra vez yo estoy hablando pero no escucho nada porque están tapados mis oídos gracias a la visa y hora de vuelo bueno voy al baño bien aguanto guarulos es el aeropuerto de mayor movimiento en brasil y el segundo en américa latina solo detrás del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico pasando por el mismo 42 millones de pasajeros en el 2018 en transporte de carga es el segundo tras el aeropuerto internacional de el dorado de bogotá colombia a pesar de estos indicadores según forbes fue en el 2008 el tercer aeropuerto con mayor número de vuelos atrasados en el mundo es el único aeropuerto en américa del sur que recibe a los a 380 de emirates con 7 frecuencias a la semana disculpe mi voz que estoy estoy resfriado en cuanto a conectividad es el aeropuerto mejor conectado de américa latina por cantidad de destinos y países servidos es la terminal sudamericana que recibe mayor número de aerolíneas extranjeras además está considerado como la puerta de entrada a sudamérica desde medio oriente ya que posee vuelos sin escala hacia esa región tiene estos puntos para cargar el celular en el barrio ya he visto a un 5 pero aquí se lo que está en este piso bueno hay otra cosa que cuando llegué a Brasil me confundí como ya estaba acostumbrado allá en Japón en este en el baño cuando uno va al baño los papeles allá en Japón los tira adentro de la taza del baño y aquí en Brasil claro como también Bolivia no en Latinoamérica se lo ponen en un tacho aparte no solamente ahí adentro es muy tranquilo bueno llegué a Bolivia en la mañana no sé y y y y Gracias por ver el video.